Pues amigos, ahí quedó, miren, miren nomás que bonito, eh, mira, ándale, no, no, muy bien, chico, cuando diga el corazóncito, eh, cuando diga el corazóncito, ándale, ahí está, ándale, te quiero decir, hidrátamelo, ahí está, pero la propina, pues no se hizo, porque pues no pudimos, apenas entramos, pues luego estamos a visitarnos para platicar con uno de esos para mí, y nomás porque sinceramente yo traía dinero y le dije, ay, te lo pago, porque si no, ahorita me lo pago, Simón, este mismo, te voy a decir lo que yo quiero, lo que yo quiero, dragones, un dragón, así, ya sea blanco y negro, así, o a color, así, uno aquí, yo no acá, no está acá, yo no soy, no más el puro, así, como puro antebraño, ah, un dragón así, así, no sé si se puede hacer algo bonito, sí, vengo, hoy que es, viernes, sábado, lunes, martes, Sí, 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 muy bien, igual le puedo diseñar algo bonito, algo bonito, si, bueno, o algo así, para que nomás lo traiga usted en tatuaje, eso, ya está, yo tengo que un dragón, pero, aquí, ya, hija, vámonos, o una vez, Fénix, aquí, mira, toda la espalda, toda la espalda, una vez, Ahí está, mira, ¿qué? ¿qué? No me tomes a mi corazón, eh, aquí en el local, ¿cómo es? Ok, mi hijo, semana que entra, nos vemos, sale, 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 buen día, aquí estamos, vamos a hacer, ay, nos vemos, eh, para que nos digan, tatuajes, a mí no me puedo, las vegas tatuajes, tatuajes, con vegas, a mí, gracias, 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 yo me retiro, me voy bien consciente, de que sí respiro, con la chapistería a un ladillo, a ver, chavis, vacha, güey, no, sí, 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 muy bien, chavis, muy bien, pues así es, amigos, pues ya me tengo que ir, ya, ya, ya pasó, este, cuídense bien, cuídense mucho, ya platicamos mucho con la Moniqueux, no quiere entender, la Moniqueux, no quiere entender, saludos de pie de chavis, saludos, saludos, ahí nos vemos, Gilbert time.